Bienvenidos y bienvenidas al estudio del DAF Yomí. Hoy, B'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 13 de Masejet Sotá. Seguimos con páginas de Agadá. Van a contar hoy acerca de Yosef Atzadik y acerca de Moshe Rabbenu. Comienza el DAF de hoy hablando de aquello que mencionó la Mishnah, que dijo Yosef Zahalik Bore Tavir. Es decir, hablando de cómo Hashem se comporta medida por medida, también en las cosas buenas, Yosef, que se tomó la molestia de enterrar a su padre, a Yosef, quien lo enterró, lo tomó Moshe, sacó sus huesos para llevarlos a enterrar a la tierra de Israel. Y Moshe, que se encargó de Yosef, a que lo enterró a él. Pregunta entonces la Gemara. ¿Por qué? Al principio, cuando subieron a enterrar a Yaacov, primero estaban los egipcios delante. Y subió Yosef a enterrar a su padre, y subieron junto con él todos los siervos del faraón, y toda la casa de su padre. Dejadar, y después dice, Es decir, primero mencionó a los servidores del faraón, y después solamente mencionó al resto de la familia de Yosef. Dice, Y por qué al final, Dice, Pero al final, cuando vuelven, dice, Y volvió Yosef a Egipto, él y sus hermanos, y después, todos los que subieron con él a enterrar a su padre. Es decir, que cuando iban a enterrar, primero estaba Yosef, los egipcios, y luego los hermanos. Pero a la vuelta, estaba Yosef, los hermanos, y luego todos los egipcios. ¿Por qué? ¿Qué cambió del principio al final? Dice, Al principio, cuando fueron a Kenán para enterrar a Yaacob, ¿Sí? Hasta que no vieron el honor que se les hizo a los hijos de Israel, a los hijos de Yaacob en la tierra de Kenán, no sabían lo importante que eran. Cuando lo vieron, todos los honores que les hicieron, entonces ahí les empezaron a comportar con ellos, con cabot, con respeto. Ulebasof, Shehraúb, Bechbodán, al final, cuando vieron ese honor que les hicieron, Nahagubah, en cabot, entonces ahí les empezaron a tratar con respeto. Como está escrito, Y llegaron hasta Goren a Atad. Goren es un granero, y Atad es como algo que está hecho de espinas, es decir, que es un lugar que está protegido, que está donde no se quiere que la gente pase. ¿Qué se hizo en ese Goren a Atad? Se hizo un Esped, es decir, se hizo herejías fúnebres acerca de Yaacob, Esped, un gran Esped. Bechigoren, Yeshlo, la Atad, ¿Y acaso existe un lugar así, que es un granero de espinos? Esto nos viene a enseñar que las coronas rodearon el Arón, el féretro de Yaacob, que Goren zesh me kifim lo atad. Como ese granero que se lo rodea de espinos para que la gente no entre en él. ¿Por qué? Nos explica la Gemara y dice, cuando de repente subió la comitiva desde Egipto con Yosef, el virrey, y el ejército de Egipto, y los hermanos de Yosef, y esa gran comitiva que estaba llegando a la tierra de Kenan, los habitantes de Kenan dijeron, wow, estos vienen a conquistarnos. Entonces se reunieron, los hijos de Esal, los hijos de Ismael, los hijos de Keturá, y fueron a luchar. Tanakulam, la Milhamabau. Es decir, así dijeron, todos estos vienen para hacer la guerra. Ahora cuando vieron que la corona de Yosef, el virrey de Egipto, estaba puesta sobre el féretro de Yaacov. Entonces entendieron que no venían a hacer la guerra, sino que venían a dar honores a Yaacov. Todos tomaron sus colonas, todos los reyes de estos pueblos. Y lo pusieron también sobre el féretro de Yaacov. Y eso es. Había 36 coronas sobre el arón de Yaacov. Y ahí hicieron un esped, una elegía muy grande y muy pesada. Tanak, si se enseñó, es decir, que incluso los caballos y los asnos estaban entristecidos por la muerte de Yaacov. Todo el mundo. Dice la Gemara, cuando llegaron a la cueva de Majpelá para enterrar a Yaacov, apareció Asab, y se puso delante y les impidió la entrada. Amar Leim le dijo, está dicho que Mamre es la ciudad de Kiriat Arba, que es Jebrón. Amar Rabi Ishaquí dijo, Rabi Ishaquí, Kiriat Arba, porque se la llama la ciudad de los cuatro. Había cuatro parejas. Adán Bechabá, Adán y Eva, Abrán Besará, Ishaquí Rivká, Yaacov Leá. Por eso se llama Kiriat Arba. Ahora, Ihu, si ya Yaacov, Cabral Leá, Beride, Ya Leá enterró a Yaacov al lado de ahí, en la mera de Majpelá, en ese lugar que él recibió de herencia. Bechay, Defayesh, Didihu. Entonces, el lugar que queda libre es mío, dijo Esab. Amru, le dijeron los hijos de Yaacov, Zabinta, ¿te lo vendiste Yaacov? Tú le vendiste con las lentejas. Amarleu, Neji, de Zabini, Bechrute. A pesar de que lo vendí, esa parte, le vendí la bejora, pero no le vendí la parte doble de la herencia. Es decir, le vendí la primogenitura, pero no le vendí la herencia. ¿Quién? Entonces, Amrule, le dijeron, perdón, Neji, de Zabini, Bechrute. Peshituta, mi Zabini. ¿Acaso se lo vendí? Otra vez, me perdí. Amarle, le dijeron los hijos de Yaacov, Zabinta, lo vendiste. Amarleu, Neji, de Zabini, Bechrute. Es verdad que le vendí la primogenitura. Peshituta, mi Zabini. ¿Pero acaso la parte que me pertenece a mí se la vendí? Amrule, le dijeron los hijos de Yaacov, In, sí, sí se la vendiste. Dictip, como está escrito, Bechibri, Asher, Karitili, Beerskenan. Cuando me vayas a enterrar, Yaacov le hizo jurar, Yosef le dijo, cuando me vayas a enterrar en la tumba de Karitili, que es mía, en la tierra de Kenan, Dijo Rabi Yochanan en nombre de Rabi Shimon Ben Yeo Tzadak, Kariti, que es Kariti, en Kirá, el Arashón, Mejirá. Es decir, se refiere a la venta que compré, que ken, porque en las ciudades del mar se llaman las ventas Kirá. Entonces, encontramos que también esta parte se la vendió. A Marleu les dijo Esab, Abulí y Garta, traedme el contrato de venta, a ver dónde está. Amrule y Garta, Beara de Mitzrayim, y espera, el contrato de venta está en la tierra de Egipto. Humán Nezil, ¿quién va a ir hasta ahí para traerlo? Nezil Naftalí, que vaya a Naftalí, de Calil, Ki, Ayalta, porque es ligero y es rápido como una gacela. Así es como le bendijo Jacob a Naftalí, que es una gacela enviada y muy rápida. Es decir, que trajo el libro, trajo el contrato de venta. Hushim, mientras tanto, Bere de Dan, era el hijo de Dan. Tamán Haba, era, estaba ahí en el momento de la venta. Reya Kirán le e utne. ¿Y qué pasaba? Era pesado de oídos, es decir, no oye. Amar Lehu le dijo Hushim a los hijos de Jacob, Mayhai, ¿qué es todo esto? Gamru le e, Kameakev hai, este nos está impidiendo enterrar al abuelo en la Mehará, hasta que no vuelva a Naftalí de la tierra de Egipto. Amar Lehu les dijo y hasta que vuelva a Naftalí de Egipto, va a estar el padre de mi padre aquí tirado de manera especial en el suelo. Shaquel Kulfa tomó un palo Magie a Reche y le golpeó en la cabeza a Esab. Por causa del golpe Naterán enab. es decir, se cayeron los ojos de Esab. Y cayeron a los pies de Yaacob. Pach Rivka como está escrito Lama Eshkal Gamsh Nehem Yomehad ¿Por qué voy a perder a los dos en un mismo día? Rivka no quería que sus dos hijos muriesen el mismo día. Él ya sabía que los dos iban a morir el mismo día. Rafa Muy bien Dice Es decir, pregúntale a la camarada Dice Subió Yosef después de haber enterrado a su padre. Es decir, que el responsable del entierro era Yosef. Dice, y si no fuese que Yosef se hubiese ocupado ¿Acaso los hermanos no se hubiesen ocupado? Raktiv Si está escrito que lo tomaron y lo llevaron sus hijos a la tierra de Kenan Ambrú dijeron Haníjulo Kiebodó Bemelajim Yoter Mivediot Es decir, todo lo pusieron sobre los hombros de Yosef porque el honor de los reyes es mayor que el honor de las personas normales. Muy bien. Ahora, ¿qué más vimos en la Mishnah? Mi Lanugadol Miosef ¿Quién era más grande que Yosef para ocuparse para ocuparse de Yosef si no era Moshe? Tanur van a decir señores o sabes una veridad Bóre ¿Quién apreciadas serán las Mitzvot para Moshe Rabenu? Porque todo el pueblo de Israel se estaba ocupando y se estaba ocupando de las Mitzvot que era de buscar los restos de Yosef como dice el versículo El que es sabio de corazón toma las Mitzvot y de dónde sabía Moshe Rabenu dónde estaba enterrado Yosef Ambrú dijeron nuestros sabios serach bat asher nishtaira meotohador serach la hija de asher seguía viva desde aquel tiempo Alach Moshe a verla le dijo Moshe ¿Acaso tú sabes dónde está enterrado Yosef? Ambrú le dijo ¿Qué le hicieron? Le hicieron un sarcófago de metal muy pesado y lo echaron los egipcios al río Nilo para que sus aguas las aguas del Nilo fuesen bendecidas Alach Moshe de Amad al Cefat a Nilo fue Moshe y se paró a la orilla del Nilo Amad lo le dijo Yosef Yosef llegó el momento en el cual juró a Kadosh Baruj que yo le salve a los hijos de Israel y llegó el momento de cumplir el juramento que tú hiciste jurar al pueblo de Israel Si tú te muestras muy bien pero si no te muestras quedamos exentos de tu juramento miyad inmediatamente empezó a flotar el féretro de Yosef y si te vienes a preguntar cómo es posible que el metal vaya a flotar porque nos cuenta una historia sobre un alumno de Elisha Nabi Elisha Nabi tenía en su yeshiva alumnos y de repente de repente el espacio era pequeño que quisieron hacer quisieron ampliar la yeshiva entonces cogieron hachas fueron a cortar maderas y a uno de los alumnos se le cayó el hacha en el río y ahí hizo lo mismo tomó un trozo de madera lo tiró al río y el hacha de madera empezó a flotar y se vayhi echar mapil la corah uno hizo caer el hacha y el hacha con su yerro y nafal en el maim cayó al agua ahah adoni vehu shaul vayomer isha elohim anana nafal vayir ehu et hamakom entonces fue dijo mi señor es aquí que se me cayó el hacha le dijo donde es que cayó el hacha le preguntó el Nabi vayiksav etz vayishlach shama vayatse pabardel tiró un trozo de madera y empezó a flotar en ese lugar el hierro entonces dice vaylo ishi de barim calvahomer acaso no vamos a entender con facilidad que dice umay elisha si elisha tal midosh el eliyahu que era solamente el alumno del eliyahu anabí ve el eliyahu que era el alumno de Moshe porque aprendió la Torah de Moshe por elisha el alumno del eliyahu flota el metal si delante de Moshe con mucha más razón que también puede llegar a flotar el metal a la jat kama de kama rabi natan umay dijo rabi natan becabarnit shemelahim ayakabur otro punto de vista dice así el yosef estaba enterrado en un panteón de los reyes ahí donde los egipcios enterraban a los reyes ahí estaba enterrado yosef pero había muchos ataúdes no sabían cuál era dice fue Moshe a ese panteón y amar y dijo yosef 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 llegó el momento llegó el momento en el que yo iba a salvar llegó el momento llegó el momento en el que el juramento que te juró israel se venga a cumplir te vamos a sacar de aquí si tú te presentas ante mí muy bien y si no y aquí quedamos exentos de tu juramento en este momento empezó a temblar el féretro de yosef para que lo reconociera y lo y lo llevó con él y todos esos años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto estaban estos dos estos dos féretros o estos dos cajas uno de un muerto y otro uno era el féretro de yosef y el otro era el arón donde estaban las tablas de la ley etc el arca de la alianza iban uno junto al otro iban de un lado para otro y la gente que los veía decía que son estos dos arón estas dos cajas que tenéis amru dijeron uno de un muerto y otro de Dios y que decía la gente y acaso es lógico que el muerto vaya junto al a la caja que es de Dios es decir porque este el muerto que está aquí yosef cumplió todo lo que está escrito en este otro que es todo lo que está escrito en las tablas de la ley en y en la Torah muy bien dice y si no fuera que y si no fuera que moshe se hubiese encargado de ello israel no se hubiesen encargado de sacar a yosef de egipto y si está escrito que los huesos de yosef que había sacado los hijos de israel de egipto los enterraron en shechem ahí no dice que fue moshe sino que fueron los hijos de israel si no fuese que todo el pueblo se hubiese encargado de los huesos acaso los hijos de yosef no se hubiesen encargado de los huesos de su padre de llevarlos fuera de egipto y fue para los hijos de israel como herencia es decir la la ciudad de shechem amru dijeron los hijos de yosef vamos a dejar que sea moshe el que se encargue o los hijos de israel los que se encarguen porque es más honor cuando son muchos que se encargan que cuando son unos pocos que se encargan solamente y además amru dijeron los hijos de israel vamos a dejar que sea moshe el que se encargue porque es más honor que sea una persona grande que se encargue a que sea una persona pequeña que se va a encargar aunque sean muchos dice el versículo los enterraron en shechem pregunta la Gemara por qué los enterraron justamente en shechem dijo rabijama el hijo de rabijanina de shechem fue robado yosef porque cuando el padre lo mandó a dotán le dijo se fueron para shechem y de ahí es donde ocurrió toda la historia del pozo y a shechem se devolvió el objeto perdido que era yosef pregunta la Gemara estos pesukim se contradicen uno con el otro que tomó los huesos de yosef con él y los huesos de yosef que subieron los hijos de israel que fue o moshe que tomó los huesos o los hijos de israel responde la Gemara dice amar rabijama barrabijanina dijo rabijama el hijo de rabijanina con la sedabar velo que maró todo aquel que hace algo y no lo termina y viene otro y lo termina lo considera la Torah como aquel que lo terminó como que lo hizo todo él muy bien rabijalazar omer af moridim oto mi gedulato incluso se lo se lo baja de su grandeza es decir en ese momento descendió Yehuda es decir porque porque Yehuda que quería en el momento en el que los hermanos querían matar a yosef Yehuda dijo no no como vamos a matar a nuestro hermano pongamos tirémoslo al pozo que quería Yehuda quería salvarlo pero al final no vino y no lo salvó entonces bayere Yehuda descendió de su grandeza que incluso va a enterrar a su mujer y a sus hijos por no haber acabado como está escrito y murió la esposa de Yehuda y está escrito que murieron los dos hijos de Yehuda por qué motivo yosef fue llamado huesos en su vida como dice dice que yosef cuando estaba vivo le hizo jurar a los hijos de Israel dijo por qué porque yosef no abandonó decíamos entonces por qué yosef fue llamado huesos en vida porque le faltó el respeto de su padre de que es decir cuando los hermanos no sabían que era yosef y vinieron y dijeron tu servidor nuestro padre y él no les corrigió y cómo puede ser que yacob sea el servidor de yosef entonces por qué no les llamó la atención sobre eso entonces por eso fue llamado huesos y quienes dicen que fue el hijo de yosef porque murió yosef antes que sus hermanos porque él se hizo se comportó como una persona grande delante de su padre yosef fue bajado a egipto dice el versículo sino que descendió a egipto hizo bajar a egipto porque hizo que se bajasen se rebajasen los astrónomos del faraón de su grandeza porque ninguno fue capaz de resolver los sueños del faraón y lo adquirió el servidor del faraón dice que potifar lo adquirió para él mismo es decir que quería que quería lo quería como para tener relaciones con él y entonces vino Gabriel y lo castró por eso es seris seris es una persona que está castrada potifar además al principio dice potifar y después al final de la historia como lo llama potifera es decir shepará es decir que ahí ya era eunuco muy bien todo esto fue en cuanto al entierro de yosef bien ahora dijimos que yosef moshé perdón como se ocupó de yosef akadosh barujo mismo se ocupó de él bien es decir que vamos una persona grande alguien que es grande también se ocupa de su entierro yaakov fue yosef el que se ocupó ahora yosef quien era más grande que yosef en 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 a la salida de egipto solamente moshé entonces moshé se ocupó de él quien era más grande que moshé no hay más grande que moshé quien se va a ocupar entonces del entierro de moshé vamos a verlo dice milogadormi moshé quien era más grande que moshé bayomelashem bayomelashem rablash entonces ahí vamos a ver cómo aprendemos que akadosh mismo se encargó del entierro de moshé lo primero que dice le dijo a moshé rablash suficiente cuando moshé estaba dios le dijo no vas a entrar a la tierra de israel llegó el momento de morir y moshé empezó a hacer tefilot 515 tefilot para shodba ethanan le dijo por favor quiero entrar a la tierra de israel como sea como un animal como una una brisa como lo que sea y hasta que allah le dijo rablash suficiente no sigas insistiendo dice amad revilevi que significa rablash suficiente amad revilevi dijo revilevi rab viser verab visruhu es decir cuando con rab con la palabra rab él anunció moshé y con la palabra rab le anunciaron a él verab viser con la palabra rab él anunció cuando dijo rablash vené levi que pasó cuando se reveló cora contra moshé que moshé allí vino y le dijo rablash suficiente hijos de levi ahora cuando akadosh borjuh le viene a él a llamar la atención le dijo rablash suficiente para ti verab viseruhu rablash la palabra otra explicación rablash rabyesh lecha es decir tienes un maestro que quiere decir un maestro tienes alguien que te va a continuar ya humano y quien es yoshua entonces ya está es suficiente tu tiempo pasó la palabra otra explicación rablash que significa rablash milashon daleha suficiente shelo yomru para que no digan a rab que el maestro akadosh barujuh kama kashé cuan duro es que no acepta las peticiones del alumno y el alumno cuan insistente es y que no se para que no se y todo esto porque así se enseñó en una en la yeshiva de rabi yishmael perdón es decir por en en proporción a la recompensa es lo que uno se esfuerza en tratar de conseguirla entonces como era una gran recompensa que era entrar en la tierra de Israel Moshe se quería esforzar mucho para tratar de conseguirla pero le dijo a Hashem ya está no vaya a ser que la gente piense que que no hay forma de conseguir perdón a ti hasta aquí llegó le dijo Moshe al pueblo de Israel he aquí que yo tengo hoy 120 años que quiere decir que es hoy tengo 120 años hoy se me cumplieron mis días y mis años de la bandeja para enseñarte completa los años de los tzadikim día a día y mes a mes como dice el versículo la cuenta de tus días yo voy a completar ahora explica la llamada que dijo Moshe he aquí que tengo 120 años ya no puedo salir y entrar ¿qué significa que realmente ya no se podía mover no podía caminar acaso no está escrito Moshe que Moshe cuando murió tenía 120 años y sus ojos no se opacaron y su mandíbula no se retrajo y además está escrito que subió Moshe desde las planicias de Moab hasta el monte Nebo si no podía caminar ¿cómo va a subir hasta la montaña? y además también está escrito en una verita había 12 escaleras en Arbot Moab y Moshe la subió de una sola vez y entonces va a responder y se le cerraron las puertas de la sabiduría ya no podía estudiar más fueron Yosef y Yoshua y estuvieron en la tienda del plazo Tana así se enseñó también en ese Shabbat en el cual murió Moshe era un Shabbat de dos parejas Moshe empezó el día y Yoshua terminó el día y en ese Shabbat se le quitó la potestad a uno y se le dio al otro se le dio a Yoshua dijo y no fuese porque está escrito y yo no podría decir esto que vamos a ver ahora ¿Dónde murió Moshe en la porción de terreno que le correspondía a Reuben como está escrito que subió Moshe desde las planicias de Moab hasta el monte Nebo y el monte Nebo estaba en la porción de Reuben entre todas las ciudades que construyeron los hijos de Reuben está Nebo muy bien a ver muy bien ¿y dónde está enterrado Moshe? en la porción de Gad es decir al Gad que le dice y vio lo primero de él es decir que Moshe fue enterrado en la porción de Gad ¿qué distancia había desde la porción de Reuben hasta la porción de Gad? había una distancia cuatro miles un mil es un kilómetro aproximadamente quien lo llevó esa distancia desde donde murió en el monte Sinaia hasta donde fue enterrado ¿quién lo llevó? Melamed esto nos viene enseñar que Moshe fue llevado sobre las salas de la Shekinah a Gad se encargó de transportarlo los ángeles ministeriales que decían la justicia de Dios hizo y sus leyes con Israel la justicia de Dios decía quien va a levantar ahora para certificar a aquellos que hacen malas acciones y de llamarles la atención en mi nombre ¿cuál fue el espet de Akadosh Baruj Hu? ¿quién es como aquel sabio? quien sabe explicar las cosas o calmar a los hijos de su padre que están en el cielo es decir hacer el vínculo entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel es decir que cuando el pueblo de Israel transgredía que es lo que hacía Moshe no caía sobre ellos sino que las defendía y trataba de hacer la paz entre Akadosh Baruj Hu y sus hijos Rav Yochanan Amar dijo Rav Yochanan ¿de dónde la voy a encontrar? Rav Nachman Amar dijo cuál fue el espet que hizo Akadosh Baruj Hu murió ahí Moshe el servidor de Hashem ahora Semalión el nombre de un sabio Amar es decir que era el Safra Rabbá de Israel el gran escriba del pueblo de Israel y otros también explicaron así enseñó Rabí Eliezer Agadol la extensión del campamento de Israel eran doce mil por doce mil se escuchó una voz un eco celestial en todo el campamento que dijo murió Moshe Safra Rabbá de Israel el gran escriba del pueblo de Israel y algunos dicen incluso que Moshe no murió del todo porque está escrito que murió ahí y está escrito en los cuarenta días que estuvo Moshe en el monte de Sinai en los lugares dice ahí en los cuarenta días Moshe estaba vivo y sirviendo y sirviendo a Dios Afgan aquí también se refiere a que estaba vivo y sirviendo a Dios es decir que no está muerto sino que simplemente está con Hashem ocupándose de servirlo dice el versículo y lo enterró en el valle en la tierra en la tierra de Moab frente al a un lugar de idolatría espérate nos estás dando la localización el GPS vamos a saber dónde está enterrado Moshe incluso que tengamos todas las señales nadie sabe dónde está enterrado y ya enviaron en alguna ocasión los romanos el reinado de los malos de la maldad Roma para que lo mandasen a buscar muéstranos dónde está enterrado Moshe y no consiguieron encontrar el lugar ¿por qué? porque cuando estaban arriba les enseñó que estaba abajo cuando estaban abajo les enseñó que estaba arriba se dividieron entonces los romanos en dos grupos aquellos que estaban arriba les enseñó que estaba abajo y aquellos que estaban abajo les enseñó que estaba arriba para cumplir lo que dice el versículo que ningún hombre sabía dónde estaba enterrado ni siquiera Moshe sabe dónde está enterrado como está escrito aquí en la muerte de Moshe dice que ningún hombre conocía el lugar donde está enterrado pero como dice la palabra es aquella palabra que se asocia a Moshe porque está escrito en otro versículo esta es la bendición que bendijo Moshe el hombre de Dios ni siquiera Moshe que también era llamado Ish sabía dónde está enterrado hasta aquí llega el daf de hoy que tengamos una excelente fiesta el Pesach y que tengamos el mérito de al igual que vimos a la salida de Egipto y que Hashem nos abrió el mar y que Hashem nos abra nuevamente todas las puertas de la Yeshua y de la Geulá que podemos ver milagros prontamente y en nuestros días las risco de Egipto de Egipto de Egipto de Egipto de Egipto